Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, vestir casual es abrazar la elegancia sin esfuerzo, es deslizarse en un estilo relajado con la misma naturalidad con la que ocurren las casualidades. Este término, que cada vez resuena con más fuerza, como el código de vestimenta preferido en diversas reuniones y oficinas modernas, va más allá de su definición literal. Imagina abrir tu armario y seleccionar prendas con la elegancia de quien elige, algo por simple casualidad, pero con la certeza de que cada pieza ha sido elegida con cuidado. Vestir casual no es fruto del azar, sino de una cuidadosa combinación de prendas que logran un equilibrio entre comodidad y estilo. La próxima vez que te encuentres ante la indicación de vestir casual, recuerda que es la oportunidad de deslumbrar con un estilo sin esfuerzo, donde cada prenda cuenta una historia de elecciones deliberadas y elegantes. Deja que tu frescura y autenticidad brillen en tu manera casual de vestir. Así que, toma nota de la siguiente información. Ah, pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. La talla. Como mencionábamos, vestir casual no equivale a vestir descuidado. Y en este aspecto, la talla desempeña un papel crucial. Las costuras del hombro deben caer en la unión de la clavícula con el brazo. Las mangas, en el hueso de la muñeca. Los pantalones deben abrazar la cintura sin apretarla ni deslizarse por ella. Además, el bajo de estos pantalones debe cortarse en su medida justa, evitando tanto el exceso como la escasez. 2. Compra tus básicos. Como mencionamos anteriormente, existen prendas fundamentales para hombres. El objetivo es encontrar piezas versátiles que posibiliten la creación de diversos atuendos y que cuenten con la característica de atemporalidad. Algunas de estas prendas incluyen Camisas blancas. Una prenda indispensable que funciona tanto para estilos casuales como elegantes. Jeans. Esta prenda es una de las más universales, con una amplia variedad de estilos que facilitan la elección de la opción adecuada. Puedes explorar las opciones de pantalones vaqueros de Pepe Jeans, una marca con numerosas alternativas. Polos. Excelente elección para un estilo relajado sin llegar a ser demasiado deportivo. Además, puedes combinarlos fácilmente con bermudas o vaqueros. Traje. Aunque no se use con tanta frecuencia, siempre es esencial contar con un traje que se ajuste perfectamente. Camisetas lisas. Las camisetas son ideales para el día a día. Perfectas para las temporadas de calor y combinadas con una sudadera. Son ideales para el clima frío. Pantalones casuales. Opta por tonos oscuros o beige, ya que son más versátiles y fáciles de combinar. Hay diversos tipos de siluetas corporales y lo que favorece a uno no puede ser igual de halagador para otro. Es esencial tener en cuenta este aspecto al comprar ropa masculina. Para hombres delgados, se recomienda elegir prendas que no queden ni ajustadas ni holgadas, optando por cortes rectos. Pueden incorporar piezas con volumen y los estilos en capas son particularmente favorecedores. Deben tener precaución al elegir trajes, ya que si son altos, es posible que la longitud sea adecuada, pero la talla un tanto grande. En cambio, si tienes una silueta más robusta, es aconsejable evitar la ropa en capas, ya que añadirá más volumen. Opta preferentemente por colores neutros y evita comprar prendas que sean demasiado holgadas o ajustadas. Cuatro. Crea tus propios ducks para la ocasión. Cada ocasión, tienes su propio atuendo ideal. Para un ambiente informal, considera unos jeans, una camiseta y tenis deportivos. Si buscas un estilo más relajado, opta por pantalones oscuros, una camisa, manga larga o corta y mocacines. Si el evento requiere formalidad, elige un traje clásico con unos elegantes zapatos oxford. Este conjunto es suficientemente sofisticado para cualquier ocasión. Para un look deportivo, combina camisetas, joggers y tenis. El street style puede ser una opción más audaz si te gusta lo clásico. Construye tu conjunto con jeans desgastados, botas, una camiseta estampada, una chaqueta de mezclilla y accesorios complementarios como sombreros y lentes de sol. Cinco. Encuentra tu estilo. Dentro del mundo de la moda, descubrir y cultivar un estilo propio se vuelve crucial. Las tendencias sirven como inspiración, pero ello no implica que debas adoptar todo lo que se presenta en las pasarelas. Explorar estilos nuevos puede ser enriquecedor. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que te sientas cómodo y te guste lo que estás probando. La moda evoluciona con el tiempo, al igual que los gustos personales. Es natural que con el transcurso del tiempo, ajustes tu forma de vestir. Esta guía elemental para vestir bien te proporciona las herramientas necesarias para lucir impecable en cualquier ocasión. Recuerda que mantenerse receptivo a nuevas tendencias es una manera esencial de moldear la moda según tus preferencias. El calzado es una firma distintiva para cualquier hombre, incluso si son tenis. ¿Por qué descuidar su limpieza? Puedes tener un aspecto impecable, pero si olvidas limpiar tus zapatos, tu imagen se ve afectada. Antes de salir de casa, echa un vistazo a tus zapatos y dales un cepillado si es necesario. En el caso de los tenis, el consejo de los amantes de este tipo de calzado es aplicar un spray protector, repelente de agua y suciedad, antes de estrenarlos. 7. Evita prendas demasiado viejas. La afirmación de que es necesario actualizar tu guardarropa es completamente válida. Con el transcurso del tiempo y el uso, las camisas tienden a desgastarse, especialmente en los cuellos. Los jerseys pueden desarrollar bolitas y los tenis, especialmente aquellos de suelas de goma blanca, tienden a curtirse y amarillarse debido a la falta de hidratación. Por esta razón, se aconseja sustituir estas prendas cada cierto tiempo, para evitar proyectar una imagen descuidada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!